Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Julián Ardila, miembro de la Fundación CBEI y el día de hoy voy a estar moderando este CBEI Live aquí en Instagram y el día de hoy nos acompaña Alona Kivetz que ella es historiadora de la Universidad de Chepchenko de Kiev en Ucrania y ya creo que ya se va a conectar aquí con nosotros, entonces unos minutos y mientras pueden ir dejando sus comentarios y preguntas acá abajo en el chat, así que buenos días Anola. Hola, buenos días. Mi nombre es Anola, yo soy guía de turismo en Ucrania, soy historiadora, yo estudiaba historia de Ucrania durante seis años en la Universidad de Kiev. Durante ese live quiero hablar un poquito sobre lo que está pasando en Ucrania. Listo, sí, claro. Entonces, bueno, para comenzar entonces quisiera que, digamos, Anola nos diera un contexto sobre esta situación de Ucrania y Rusia y de igual manera como lo había mencionado, las personas que tengan dudas y comentarios los pueden dejar en el chat. Claro, muchas gracias. Lo que está pasando ahora en Ucrania, la verdad la situación es bastante complicada porque nosotros vivimos así en ese conflicto, en esa guerra ya durante ocho años. Un poquito sobre historia de Ucrania, porque mucha gente cuando habla sobre Ucrania piensa que Ucrania es parte de Rusia y no entiende por qué Ucrania quiere independizarse, por qué tiene independencia, por qué hay tantos comunes. Sí, claro que Ucrania comparte con Rusia, Ucrania tiene muchas cosas que son parecidas, historia, cultura, idioma. Nosotros hablamos ruso, hablamos ucraniano también. Ucrania empezó a existir más antes que Rusia. Kiev, la capital de Ucrania empezó a desarrollarse en el periodo del siglo V. Después existía la Rus de Kiev, territorio de Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Después entraron mongoles, mongoles destruyeron todo Ucrania. No existía como un país independiente. Una parte de Ucrania pertenecía a Rusia, porque en ese periodo empezó a desarrollarse Rusia. Otra parte de Ucrania pertenecía a Polonia. Por eso en Ucrania la gente habla ucraniano, ruso, entiende polaco, belorruso, inglés no mucho, español tampoco. Pero el periodo de la Unión Soviética creo que todos escucharon sobre la Unión Soviética, tienen que entender qué es la Unión Soviética. La Unión Soviética fue una asociación de repúblicas que existía desde 1922 hasta 1991. Y Ucrania fue una de esas repúblicas, república de la USA. Por eso, claro que Ucrania es un país bastante grande. Y claro que lo que está pasando ahora en Ucrania, eso está conectado con la historia de la Unión Soviética de nuestro pasado. Después, cuando Ucrania se independizó en 1991, Ucrania empezó a existir como un país independiente. Kyiv es la capital de Ucrania. Todo fue bien. Hasta 2013, porque en 2013 nuestro presidente, Yanukovych, decidió acabar el proceso de afirmaciones de acuerdos con la Unión Europea. Él tenía un negocio que fue conectado con Rusia, por eso él dijo que Ucrania no va a entrar a la Unión Europea y gente empezó a protestar. Si ustedes van a tener tiempo, yo siempre a todos recomiendo ver la película que se llama Winter in Fire, Invierno en Juego. Es una película documental que explica muy bien sobre la revolución que teníamos en Ucrania en 2014. Porque todo lo que ustedes pueden ver ahora por televisión, todas esas noticias, todo está conectado con 2013-2014. Cuando la gente en Ucrania empezó a protestar contra el presidente de Ucrania, contra Yanukovych. Después él huyó a Rusia. En Ucrania teníamos revolución. En la Plaza de la Independencia, en la Plaza Central, donde yo siempre empiezo los tours por la ciudad, donde siempre estoy con mis turistas, ahí teníamos protesta. Hace ocho años, cien personas murieron en la Plaza de la Independencia. De un país que está cerca de Europa, tanta gente murió durante la revolución. Es muy triste porque nosotros vivimos en el siglo XXI cuando pasa todo eso. Después de esa revolución, empezó conflicto y empezó guerra. Por eso cuando ahora dicen en noticias que Rusia va a empezar guerra contra Ucrania, eso no es verdad. Porque Rusia primero entró a Crimea, el sur de Ucrania, y después a la región Donbass. Donbass que está cerca de Rusia. Y en Donbass nosotros teníamos guerra desde 2014, ya ocho años. Es si hablar corto. No, listo, muchas gracias. Creo que es un contexto importante, o sea, conocer cómo ha venido sucediendo esto. Y también entender, digamos, entonces, que más que expandirse, que es como ha salido en muchos de los medios, es que Rusia intenta crear una, o sea, su seguridad está en mantener su influencia en estas partes, en Ucrania, sobre todo. Entonces, yo creo que para empezar la discusión, algunas personas han planteado otros cuestionamientos. Y entonces, digamos, empezando con que Rusia haya movilizado 100.000 soldados hacia las fronteras con Ucrania, según reportes de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, con lo que nos comentaba, entonces, ¿hay o no, digamos, un posible enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, de forma bélica, digamos, o no podría ser? Vale. Muy buena pregunta. Cada día, la verdad, recibo 50 preguntas, 50 mensajes, así. Rusia va a empezar conflicto contra Ucrania, va a empezar guerra o no. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta, Putin ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda la influencia hacia países de Europa del Este y hacia Central. Sobre eso, ya hemos escuchado muchas, muchas veces. Ucrania está en el centro contra Rusia y contra la Unión Europea. También, eso nosotros sabemos bien. Conflicto. Si va a empezar Rusia, entrar a territorio de Ucrania, esos soldados. Antes de hablar con ustedes, yo hablaba con mis padres, mi papá es militar, con mis amigos, la gente de mi edad, con la gente de edad de mis padres, que tienen 50, 60 años, con los extranjeros que viven en Ucrania, porque tengo mucha gente, estudiantes de Colombia, de Ecuador, de diferentes países que viven ahora aquí. También con la gente que tiene trabajo aquí, que tienen negocios aquí en Ucrania. ¿Qué ellos opinan? Si Rusia va a entrar a Ucrania o no. Les puedo decir desde el punto de vista de la gente que está ahora en Ucrania, que está aquí. No, Rusia no va a entrar a Ucrania. Ese pánico que tenemos, esas mil publicaciones en diferentes periódicos, en diferentes redes sociales, cada persona quiere publicar algún artículo, decir va a entrar o no. No, no, no. Rusia, Rusia por ahora no va a entrar a Ucrania. Eso es lo que nosotros podemos ver cerca de las fronteras, esos 100 mil soldados que están ahí. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, por ejemplo, mi padre, que es militar, que dedica toda la vida a la guerra, se puede decir, él trabaja en esas estructuras y él dice que por ahora eso es imposible. Es más para mostrar el poder en esa región, para mostrar que Ucrania es esfera de intereses de Putin, de Rusia. Y también tenemos que tener en cuenta que Ucrania es un país bastante grande. Aquí vive más de 44 millones de personas. Nosotros tenemos ejército, uno de más grandes. Nuestro ejército es bastante fuerte. Por eso, 100 mil soldados que están en la frontera, ellos no pueden conquistar Ucrania. La guerra que tenemos ahora es la guerra híbrida, como la guerra cibernética, si se puede decir. Claro. Entonces, claro, los cuestionamientos salen, digamos, desde una parte más de Occidente, donde la Unión Europea y Estados Unidos han determinado que Rusia sí quiere llegar a hostilidades. Entonces, lo primero que han optado es por, digamos, sanciones económicas, pero, digamos, con el contexto histórico que Anola ahorita nos comentaba, de, digamos, la guerra de Donbass y lo de Crimea, quiere decir que tampoco las sanciones económicas terminan resultando, porque ese smart power que utiliza Estados Unidos de deteriorar las relaciones diplomáticas que parece que no van a llegar a ningún lado, según lo que dice Estados Unidos y lo que plantea Rusia sobre sus propuestas de seguridad. Entonces, la pregunta sería si está bien encaminada la postura de Occidente o, digamos, cuál debería ser la postura de la Unión Europea, digamos, en este conflicto? Lo que está haciendo ahora la Unión Europea o todos esos pasos que ellos hacen, desde mi punto de vista, eso está bastante bueno, el trabajo que ellos están haciendo. Nosotros recibimos ese apoyo ahora. Eso no se puede comparar con 2013 o 2014, cuando ese conflicto se empezó. En 2014 nosotros no recibíamos tanta atención, tanto apoyo. Ahora, ahora sí, armas, ejército y esa publicidad, si se puede decir, también hacen los periodistas, los canales de televisión de Europa, atraen atención a ese tema para mostrar que Ucrania no van a dejar a Rusia entrar a esa tierra, no van a dejar entrar a Ucrania. Por eso, la situación ahora es así que nosotros recibimos bastante atención y desde mi punto de vista, bastante ayuda. Listo. Entonces, digamos, ¿qué parte considera que cederá primero en este conflicto? Sí, Estados Unidos, que va a dejar que sí exista alguna vía diplomática, o la parte de Rusia que solo quiere defender su zona de influencia. O sea, ¿cuál parte sería primero para acabar con esta tensión que se presenta actualmente? Claro que Rusia quiere defender su zona de intereses, claro que Rusia va a hacer todo lo posible para no dejar a la Unión Europea difundir su influencia aquí. Claro que esas batallas nosotros tenemos, nosotros las vamos a tener para resolver lo más probable. Lo más probable es que ellos van a hacer los acuerdos usando los negocios de esfera diplomática, porque solo así se puede resolver ese problema. Si Rusia va a entrar, ellos también van a entrar. Rusia no va a entrar, Rusia no va a ganar nada en esa guerra si va a empezar ese conflicto. Por eso no tenemos que ahora caer en pánico. Por eso la gente aquí, yo estoy aquí en Ucrania y estoy en la capital, la gente aquí vive, no tiene tanto miedo como la gente de otros países, porque nosotros vivimos así con esa presión ya durante ocho años. Y siempre aquí hay algunos acuerdos y eso durará ya mucho tiempo. Para Ucrania, claro que es complicado entrar a la Unión Europea y Ucrania no va a entrar a la Unión Europea en un día o en un mes, un poco en un año. También eso entendemos. Nosotros solo tenemos que elegir la estrategia de vida, de nuestra política, siguiendo como las leyes de la Unión Europea. Eso sí, pero como algún conflicto grave, nosotros ucranianos pensamos que no vamos a tener aquí, nosotros somos fuertes y el ejército es fuerte, por eso algunos pases o conquistas aquí, no, lo más probable es que no vamos a tener. Listo. Y bueno, acá otra de las preguntas es que, digamos, teniendo en cuenta que cerca de una tercera parte del gas, digamos, es importado por la Unión Europea y viene de Rusia, ¿qué tan probable, digamos, es que Alemania, como cumpla con su amenaza a Rusia de no autorizar el gasoducto del Nord Stream 2? Como sabemos, Alemania es una de las potencias que ha actuado de alguna manera más diplomática, al decir que solo acepta la vía del diálogo. Entonces, digamos, pero igual hace ciertas amenazas a Rusia sobre, digamos, el gasoducto, entendiendo que también primero uno pasa por Ucrania, ¿no? Sí, exacto. Gasoductos hay dos, gasoducto Nord Stream 1, que ahora pasa por Ucrania y que ahora funciona, y gasoducto Nord Stream 2, que ya puede funcionar, pero no funciona porque desde, como en octubre ya acabaron la construcción de ese gasoducto y desde octubre está parado porque Alemania no permite usarlo. También es la pregunta porque cuando el ejército de Rusia está cerca de las fronteras de Ucrania y muestra ese poder, el gasoducto, claro que no va a funcionar. Igual cuando el ejército de Rusia está en Donbass y en Sonai. Por eso, con Nord Stream 2, la pregunta es bastante complicada porque Putin nunca dijo que va a empezar guerra contra Rusia y todo ese pánico que nosotros tenemos ahora desde el punto de vista de los ucranianos. Yo no hablo solo sobre mí, yo hablo sobre la gente con quien yo hablaba antes de ese live, antes de esa entrevista. Toda la gente dice que es más para producir como caos, pánico, atraer la atención a ese tema. Por eso pasa ahora todo ese caos. En Ucrania la gente, mucha gente vive tranquila y ni siquiera sabe sobre lo que está pasando porque sobre eso no hablan tanto aquí. Y Nord Stream 2. Nosotros decimos que Nord Stream 2 no va a funcionar hasta el momento cuando en Ucrania vamos a tener como la paz, la tranquilidad. ¿Cuándo vamos a tener esa paz? Es la pregunta porque por ahora no... Están haciendo negocios, diplomáticas, reuniones para resolver eso. Por eso nosotros tenemos que esperar y no tenemos que caer en pánico ahora publicando mucha información y siendo esa información paz. Entonces, digamos, ya que estamos hablando de cómo se percibe de manera interna esta tensión que existe, ¿de alguna manera ha afectado el turismo con este conflicto? Porque sí ha salido en los medios que mucha gente lo relaciona con que hay un conflicto y por eso no va a Ucrania. Entonces, quería saber cómo perciben en Ucrania esta situación. ¿Si se ha afectado el turismo o alguna de estas cosas? Ya trabajo en turismo. Soy guía de turismo en Ucrania. Por eso sí, eso afectó mucho a mi trabajo. Ahora tenemos menos tours. Pero, por ejemplo, mañana yo tengo tours. Mañana voy a hacer tours porque hay gente de España que viaja a Ucrania. Hay gente de Europa que viaja a Ucrania porque en Ucrania nosotros vivimos igual como hace un año, hace dos años. Aquí no hay tanto pánico porque, repito, nosotros vivimos así ya durante ocho años. En noticias empezaron a decir sobre eso, a hablar sobre eso tanto durante los últimos dos meses. Al principio del 2014 hablaron y ahora, como nueva onda. Pero yo siempre repito que nosotros vivimos así ya durante mucho tiempo. Y la gente que estaba aquí en Ucrania hace, por ejemplo, hace dos o hace tres meses. O hace tres semanas podía ver que la gente aquí vive y trabaja como siempre. Si afectó al turismo, si tenemos menos tours, pero igual hay gente que vive aquí. Hay muchos extranjeros que viven aquí, que tienen negocio aquí. Y ellos, ya no escuchamos que alguien quiere salir de Ucrania ahora o hacer algo especial. Ellos siguen viviendo y están aquí. Está bien. Y, digamos, entonces, bajo esto, ¿cuáles, digamos, son los comunicados que, digamos, el gobierno local, digamos, encabezada del jefe de Estado de Bodol y Mircilinsky? Y, digamos, ¿cuál es la posición del frente a esto? ¿O por qué se ha visto que han hecho negociaciones con la Unión Europea y Estados Unidos sobre que, en el caso de algún conflicto, pues, ellos enviarían armamento? ¿O simplemente el gobierno no lo menciona? El gobierno eso menciona. Wladimir Mircilinsky, nuestro presidente, hace publicaciones. También hay varios reportajes por televisión, donde él explica a la gente que ahora nosotros estamos haciendo como negociaciones, acuerdos. Ahora todo tiene que como resolver en el nivel diplomático. Nosotros, como la gente, como las personas, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es tener, no tener miedo, tener paz, estar tranquilo. Porque lo más peligroso es tener pánico. Tener pánico y empieza mucha gente a empezar a publicar en internet muchas, disculpen, pero muchas tonterías que van a atacar mañana o por la tarde o por la noche. Y si vas a leer todo eso, madre mía, al final vas a pensar, pero cuando van a empezar todo eso, tenemos que tener paciencia. Porque yo no puedo decir, nadie puede decir, embajador de España o embajador de algún otro país o el ministro, no le puede decir que mañana van a acabar ese conflicto y ya, todo está. Claro que no, yo explico solo desde mi punto de vista de una persona que vive aquí. Y ahora lo más importante es esperar y no tener miedo. No tener miedo, todo estará bien. Nosotros tenemos que entender que la situación es bastante complicada, pero nuestro presidente está haciendo todo para resolver ese conflicto. Listo, gracias. Y bueno, vamos a leer algunas preguntas del público. Bueno, el primero lo hace el doctor internacionalista, y es que si a Nola le gusta más, digamos, una cercanía política de Ucrania con Occidente o con Rusia. Ucrania, ucranianos, la mayoría de los ucranianos están pro-europeos. Si ustedes van a estar en Ucrania, si van a estar en Kiev, les muestro la ciudad, la plaza central. Cerca de cada bandera de Ucrania está siempre la bandera de la Unión Europea, porque nosotros queremos ahora entrar a la Unión Europea. Nosotros vivimos en la Unión Soviética durante casi todo el periodo del siglo XX. Ayer publiqué un post en Instagram sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la historia de mi familia. Una pausa. Cuando yo hablo sobre ese conflicto durante los últimos días, a veces recibo como mensajes que la gente dice que la gente joven en Ucrania no entiende qué es guerra o algo así. Nosotros entendemos perfecto, porque mis abuelos, mis tatarabuelos vivían durante el periodo de la Unión Soviética. Mi tatarabuelo murió durante la hambruna en 1932. Mis abuelos eran niños de la Segunda Guerra Mundial. Mis tatarabuelos vivían durante la Segunda Guerra Mundial. Después vivían durante la hambruna en 1947. Es la gente que yo conozco, son mis abuelos. Yo hablaba con ellos por la mañana. Pasaron el periodo de Chernobyl. En 1986, cuando pasó, explotó en la planta nuclear de Chernobyl. Mi tío ayudaba a evacuar gente de la zona de explosión. Nosotros siempre vivimos así. Es gran tragedia. Sí, por un lado. Pero por otro lado, ucranianos, nosotros somos fuertes. Nosotros vivimos en zona. Nosotros vivimos como en el centro. Ucrania es un país muy grande, que tiene todo. Nosotros tenemos dos mares, montañas, estepas, bosque, río, Dnieper. Por eso, aquí, en esa tierra, como yo mencionaba al principio, siempre teníamos conflictos, siempre teníamos guerras, porque es región estratégicamente muy importante. Listo. Entonces, digamos, bajo ese planteamiento, ¿es posible que Ucrania sí entre a la Unión Europea? Digamos, entendiendo también el contexto histórico del Euromaiden, que fueron todas estas protestas, porque no se pudo llegar a ningún punto. Entonces, digamos, actualmente, ¿ese proceso en qué va? Ucrania ahora está entrando a la Unión Europea. No puede entrar a la Unión Europea, porque es un periodo bastante largo. Tenemos que hacer muchos cambios. No es tan fácil, porque entrar a la Unión Europea no es como dejar firme en un acuerdo y ya, estamos en la Unión Europea. Claro que no es así. Tenemos que hacer muchos cambios y no podemos entrar a la Unión Europea, porque tenemos Donbass, Donbass esfera de intereses de Rusia, Donbass donde hay conflicto. Listo. Y, de hecho, acá hay una pregunta relacionada a eso, que es, digamos, que sí, entonces es verdad que Rusia interviene en zonas como Donbass con, de alguna manera, con soldados separatistas en contra del gobierno actual o cómo está sucediendo la guerra de Donbass. Donbass, lo que está pasando en Donbass. Si hablar muy corto, en general todo lo que está pasando ahí. En 2014, nuestro presidente, Yanukovych, vio de Ucrania a Rusia y en ese periodo Putin y otros líderes de Rusia empezaron a decir que tienen que salvar Ucrania, salvar ucranianos. ¿Cómo salvarlos? Entraron primero a Crimea. Crimea es sur de Ucrania, región estratégicamente importante, porque está cerca de dos mares, Mar de Azov y Mar Negro. Entraron a Crimea, allí organizaron un referéndum, gente votó y el resultado de ese referéndum fue que gente quiera ser parte de Rusia. Eso fue ilegal, porque mis familiares, hermanos de mi padre, viven ahí, nos comentaron todo lo que está pasando ahí. Ya tienen pasaportes de Rusia, moneta y es rubro, y por lo menos ellos pueden vivir tranquilos en Crimea. Allí no hay guerra. Después de Crimea, nosotros hablamos sobre 2014, esos separatistas, sobre lo que tú dices, separatistas pro-rusos, entraron a la región que se llama Donbass, está cerca de Rusia. Cuando empezaron a entrar a Donbass, en Ucrania ya elegimos presidente, por Oshanko, por ese ejército de Ucrania, también empezó a entrar a esa zona. Y desde 2014 durará ese conflicto, ya hace ocho años. Ese conflicto, como Rusia comenta eso, Rusia claro que no dice que sí tenemos guerra con Ucrania, claro que Putin eso no dice y no va a decir. Putin dice que el conflicto que hay en Ucrania, es contra los ucranianos, es como la guerra civil. Y él dice que en Ucrania hay región Donbass, donde vive gente que quiere tener como independencia, vivir independiente de Rusia, de Ucrania. Pero esa gente que quiere vivir como parte independiente en el régimen autónomo, recibe apoyo de Rusia. Por eso nosotros decimos que son separatistas de Rusia y Rusia apoya ese conflicto. Tanques, coches, armamento, todo lo que ellos reciben es de Rusia. ¿Y por qué yo puedo decir que es de Rusia? Porque en Kiev, cerca del museo de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza central, está una gran exposición donde muestran a ucranianos, donde muestran a la gente que visita Ucrania, que todo ese armamento y todos esos tanques producieron en Rusia. Por eso no se puede decir que es conflicto contra los ucranianos, es conflicto contra dos países. Y, digamos, frente a lo que veníamos hablando, entonces, digamos, ¿el papel que desempeña Estados Unidos es legítimo? ¿O, digamos, Estados Unidos no tiene nada que ver en este conflicto? ¿O por qué Estados Unidos decide ayudar a Ucrania? Estados Unidos está apoyando a Ucrania porque Ucrania, claro que, es también la esfera de intereses de Estados Unidos y nosotros tenemos acuerdos con Estados Unidos. Sobre eso no tenemos que ayudar. Apoyo de Estados Unidos recibimos desde 2014. Desde 2014 hay esos acuerdos y por eso desde ese año Estados Unidos apoyan a Ucrania y van a apoyar a Ucrania durante los próximos años. Esfera de intereses, sí, pues, lo que están haciendo Estados Unidos se puede decir que también ellos como dice mi profesor de la universidad Estados Unidos ayudan a Ucrania mucho con esa propaganda que están haciendo ahora porque Estados Unidos no es muy fuerte por televisión cada día mucho tiempo que Estados Unidos no van a dejar a Rusia entrar a ese territorio y van a apoyar a Ucrania y eso está bastante bien, eso nos ayuda. Listo. Y, bueno, bajo esto acá hay otra pregunta que es, digamos, lo que estamos viendo de qué es el papel de la OTAN también en esta tensión. y entonces creo que se refieren más desde un análisis más histórico que, digamos, que la OTAN pudo permitir en 2008 digamos que Ucrania y Georgia pudieran ser admitidos. Entonces, ellos quieren saber si pueden, o sea, un poco más de contexto de la OTAN y sobre el proceso de admisión de Ucrania a esta misma organización. Sí, OTAN dijo que Ucrania va a entrar a... Ucrania va a estar en OTAN en 2008 cuando nuestro presidente fue Lushenko si tenemos ese acuerdo y Ucrania va a entrar a OTAN pero también no tenemos que olvidar que y para OTAN y para Rusia Ucrania es como el recurso muy importante y porque en esa territoria nosotros tenemos la industria energética presuponen mucha atención a eso los acuerdos con OTAN que tenemos el problema de todo lo que está pasando si nos dijeron eso en 2008 pero desde 2008 ya pasó mucho tiempo y no se cambió mucho ese proceso de la entrada a OTAN y por ahora no tenemos fecha exacta cuando vale pero cuando Ucrania va a entrar hasta que vamos a tener una fecha hasta ese periodo no se puede decir nada se puede solo como si vamos a hablar pero esa discusión no tiene ningún sentido claro y digamos es por esto también que nace esas propuestas de garantías a la seguridad que pide Rusia por ejemplo de que no pueden cederle más digamos que Ucrania esté con la OTAN porque para ellos ahí está su seguridad nacional sobre todo entonces ellos no pueden permitir porque lo verían como una agresión y digamos entonces ya para ir redondeando las ideas es que el papel de la OTAN es importante pero Rusia no puede permitir que en un primer momento Ucrania entre a esta organización porque sería como un dilema de seguridad donde tenemos amenazas y ellos buscan cómo asumirlas entonces es por eso que no sé si hay otras preguntas sobre Ucrania Ucrania no está en OTAN y Ucrania ahora recibe ayuda de OTAN por eso es como nosotros tenemos dos partes y no estamos ahí pero recibimos apoyo de OTAN es así Rusia no hace Rusia no hace nada Rusia ahora dice por ejemplo Sergei Lavrov Sergei Sergei Lavrov él mencionó que no habrá guerra por lo que depende de Rusia Ucrania no provoca esa guerra en la frontera si nosotros hablamos sobre la frontera listo y ya yo creo que ya para ir terminando porque el live se termina a la hora digamos ya para terminar entonces como ven digamos los ucranianos los ciudadanos ucranianos la imagen del presidente ruso Vladimir Putin si es favorable o digamos es desfavorable por lo que ha pasado que además tiene todo este contexto histórico entonces si su imagen en Ucrania es favorable o desfavorable claro que tú sabes la respuesta a esa pregunta yo creo que todo lo que está viendo es la respuesta que nosotros estamos contra la política de Putin nosotros estamos contra esa Grecia nosotros estamos contra todo lo que está pasando nosotros nosotros queremos tener paz aquí en nuestra tierra pero al mismo tiempo nosotros no estamos contra los rusos porque al principio yo mencionaba que nuestra historia está conectada con Rusia mi abuelo mi abuela era de Rusia mi tatarabuela era de Rusia mi tatarabuel era de Ucrania y se conocieron durante la segunda guerra mundial desafortunadamente pero eso pasó así ahora yo estoy aquí hablando con ustedes si nuestra historia está conectada muchos nuestros familiares viven en Rusia nosotros no estamos contra los rusos pero nosotros estamos contra la política de Putin y contra la política de otros líderes de Rusia por eso ahora lo que yo quiero decir a la gente que está viendo ese lado primero yo quiero agradecer toda la gente que está escribiendo los mensajes nos está apoyando está preguntando sobre lo que pasa en Ucrania y en general está interesado sobre ese tema porque es muy importante saber por qué hay ese conflicto por qué por qué eso está pasando aquí y también es muy importante tener tener paciencia estar tranquilo estar tranquilo y no como no leer como yo siempre digo a mis suscriptores no leer información de las páginas poco fiables porque eso provoca demasiado estrés y después cuando ustedes empiezan a preguntar la gente los ucranianos que están aquí también provocan estrés a esas personas por eso cuidado con información guerra guerra que nosotros tenemos ahora no es la guerra de las películas que ustedes podían ver por televisión no es la guerra información y nosotros aquí recibimos muchos si se puede decir ataques cibernéticos por ejemplo el 14 de enero el 14 de enero hace poco hace 10 días un poquito más teníamos un ataque de esos cuando los piratas informáticos atacaron páginas web de los ministerios y del gobierno de Ucrania es lo que está sucediendo ahora lo que está pasando es un nuevo tipo de guerra guerra híbrida listo Ana muchas gracias Anola y no sé si quieras dejarnos algún mensaje para terminar o así claro muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por su tiempo y todo estará bien nosotros estamos en contacto gracias por ese live listo entonces nada muchas gracias a todos y todas gracias por estar en este live de la fundación CIBEI los invitamos también a compartirlo y a ver nuestro contenido en redes sociales así que muchas gracias y nos vemos en un siguiente instagram live muchas gracias Anola gracias gracias gracias